Amigas y amigos, youtuberas y youtuberos, bienvenidos a mi canal Criollo por Naturaleza. Mi nombre es Meri, sean bienvenidos a mi canal y espero se encuentren bien de salud en compañía de su familia. El día de hoy tengo un nuevo video y este video es nada más ni nada menos que cómo plantar plantas de Corona de Cristo. Existen dos formas, una es mediante semillitas y otra es mediante las ramitas. Y es que esta ramita ya no me cabe en el macetero, ya no cabe, está llenando de ramas. Y hemos animado a quitarle las ramitas para plantarlas. Conseguí solo cinco maceteros. Espero poder ayudar a la plantita con eso, quitándole, despejándola tantito con cinco ramas, ya no cabe en el macetero. Un poquito de miedito, tengo las espinas porque si son grandecitas las espinas, mis amigos. Procedamos a quitar las ramitas. Cortaditas, las puedo desgajar pero estaba mirando que si las desgajo se daña la mata grande. Si se desgaja se trae un hilito y a fin de cuentas este no es tan delicado. Es una especie como de cactus. Estuve viendo que en una enciclopedia ahí, que en un libro de botánica que viene de, es originaria de Madagascar. Madagascar es como selva, no es acérdico. Así que pues, es por eso que yo creo que no es delicada. He visto que no es delicada, de hecho nosotros plantamos esta plantita y venía así en ramita. Bien, por aquí estaba desgajando una. Ahí está. Estaba saliendo un poquito más desgajadita, pero como quiera le vamos a dar una ayudadita con el cuchillo para que no se desgaje. No dañe la mata grande. Estas espinas sí que están grandecitas. Ahí está, mira, se estaba desgajando. Salió más como con más desgaje, pero se quiere dañar tantillo la mata. No reciente porque esta es muy, no es tan delicada. Dos, hemos ayudadola con dos. Vamos a seguirle miedo a las espinas. Sí, es bonita la planta, también es bonita. Cuidado con la resinita de esta porque para el que tiene piel sensible, sí, es algo irritante. No es peligroso, si no, no lo tuvieran en los jardines. Pero sí, de repente hay gente que tiene la piel muy delgadita, sensible y sí le puede quitar la lechicilla esta. Si les cae la resinita, pues no pasa nada, se engolgan rápido las manos. No tarde mucho, no se seque ahí en la mano. Sí, ya estaba cumbiéndose la matita. Ahí está. Sí, pegan como quieran. Tres. Estamos tratando de que quiera un poco despejada la matita. Si una de estas ramitas trajera flores, lo recomendable es quitarle las flores. Para que estas flores también viven de la salida de esta, del líquido de la matita. Para que estas flores no deshidraten nuestra plantita, cuando la siembremos, es recomendable quitársela. Desprendérselas. Aquí tenemos otra más, más grandecita. Le vamos a dejar las más chiquititas para darle a que se arrecien un poquito. Entre más risicitas, es más fácil que peguen. Vamos a dejarle la otra. De varias flores, así que se arrecien un poquito. Ahí está. Ahí está. Esta es más fácil que pegue, porque me parece que aquí está más macicita. Y tengo cuatro, cuatro maceteritos. Bueno, bueno, maceteritos tengo cinco, por lo que me falta una. Y está descombradita, pero sí, sí trae bastantes. Le gustó mucho la tierra en que fue sembrada. Esta vez vamos a tratar de deslejarla. Si vemos que quieres dañar la plantita grande, la mamá, pues, le metemos cuchillo. Y le metemos cuchillo. Así salen, pero igual y si le cortan, ya sé que con una tijera nomás lavada, que no hayan cortado algo, alguna cosa que pueda dañar a la plantita. Igual el cuchillo también ya fue lavado con jabón. Para que por si han rebanado algún limón, naranja o algo, pues no. Con el acidito no vayan a quemar la plantita. Algunos la dejan para otro día, que se seque tantito este. Pero, que se seque tantito el corte. Pero yo esta la... Trayéndola recién cortada, inmediatamente la plantamos y ahí quedó. No, 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 no es delicado. De hecho, me dicen que es de desierto. No creo que sea de desierto, Madagascar no es un desierto y es originario de Madagascar. Estuve mirando que es un tipo selva. Entonces, pues es de, posiblemente tierra de clima tropical. Ah, es recomendable que la tierra en la que la vayan a plantar sea, mis amigos, sea arenosita. ¿Por qué? ¿Por qué arenosita? Bueno, porque de esta forma la tierra es permeable. Cuando usted le eche agua, amigo, amiga, cuando usted le eche agua va a filtrar rápido. No se va a estancar el agua. Es arenosita. La vamos a mezclar con abono orgánico. Vamos a hacer una composta de abono orgánico para que se haga más permeable la tierra todavía y no se encharque el agua. Porque sí, lo que le gusta a este es que la tierra sea permeable, que no se encharque. El riego, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, va a estar, este, nosotros regamos, incluyendo esta y las demás plantas, tocamos la tierra. Si vemos que está húmeda, pues no necesita el riego. Si vemos que está húmeda, no necesita riego. Pero si ustedes sienten que ya se está secando la tierra, por el clima, yo les pudiera decir, ríganla diario. Pero si es un lugar donde es muy húmedo, posiblemente dañan. Yo creo que cualquier planta en exceso de riego se daña. Bueno, entonces, este, bueno, a menos que sea de plano muy, de mucha agua, como el lirio. Hay lirio acuático, plantas del agua. Pero en cuestiones de jardín, plantas, no se deben regar mucho, menos si el clima es muy, muy húmedo. Pero, en este caso, si, dependiendo del clima, lo más recomendable es el checar este, checar la tierra de su maceta. Si se siente un poco húmeda, pues no requiere de riego, de echarle agua. Pero si usted siente que ya se está secando, obvio, quiere agua. A veces la planta nos dice que quiere agua, se dice en tristeza. Vemos que no tiene nada de plaga. Le echamos agua el otro día, o estaba bien vivita, pues es que sí, nos pide el agua. Pero lo más recomendable es que la tierra sea permeable. Y si es clima seco, pues obvio, sí va a querer riego. Vamos a seguir plantando nuestras plantas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ya me completé. Ahora, procedemos a preparar la composta, que es tierra arenosita con abono orgánico, abono de monte. Sí, les digo, si tienen florecitas, hay que quitárselas para que no se deshidraten. Y, pues, les dé más trabajo pegar, les dé más trabajo retoñar. Vamos a... Este es abono orgánico, lo vamos a revolver, vamos a hacer un tipo composta. Mira, acércalo así, para que observen bien cómo es el abono orgánico. ¿Por qué creo que este abono está, pero especial para germinar semillas o para plantarlas? Porque, miren, aún en el abono, las semillitas que recoge del monte, están germinando en el puro abono. Todas estas se están naciendo ahí. Lo cual nos dice que está, pero excelente para plantar nuestras plantitas. Esta la vamos a hacer composta. Esto ayuda a que sea más permeable la tierra todavía. Que no sé. Cuidado con las gallinas ciegas nuevamente. Porque hace un rato yo vacié una cestita de estos y estaba una abajo. Pero todavía no tenía planta, es curioso, se había ido en la tierra. Todavía no plantábamos la planta, solo habíamos echado ahí el abono. Caracolito. Caracol. Tiene dos funciones. El abono de monte, una que hace más permeable la tierra y la otra es que la hace más fértil. Este abono que le eché sí es puro abono. Puro abono orgánico. Las hojas grandes sí se las quitamos. Sí queremos que sea permeable, pero no tanto. No va a regenerar nada de agua y se va a pasar derecho la... El agua no la va... No se le va a quedar nada. Se dice que esta planta, Corona de Cristo, es originaria de Madagascar. Una isla que se encuentra en el continente africano. Al sureste, me parece. Parte del sur del continente africano. No es árido. Ese lugar es bosco, es selvático. Últimamente sí han tenido hambrunas ahí en Madagascar y problemas de sequías. Ahí está, ahí quedó la tierra. Pero es de clima húmedo. No, no es desértico. Vamos a llenarlas. Nuestra tierrita. Le voy a dejar un pequeño espacio porque me gusta echarle encima este puro abono orgánico. Para que el agua se filtre ya con nutriente, con fertilidad, con agua. Para que se haga más fértil la tierra. Vamos a llenarlas cinco. Quería decirles que deben de tener hoyitos. Deben de tener, como se podría llamar, perforaciones suficientes para que sea permeable. No se encharque el agua. Si recogen tierrita para plantar sus macetas debe ser de, 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 la tierrita también debe ser del monte. No, 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 no de cualquier parte porque, porque puede estar contaminado quizás con algún detergente, agua, no sé. Es mejor este, del monte. ¿Cómo sabemos que está buena una tierrita para las macetas? Del monte lo acusa el hecho de que crecen hierbitas y están bien verdes las hierbas. Si hay hierbitas ahí, suficientes hierbitas y, lo estaba pasando. Aquí le tengo que dejar un espacio para mi abono. Este es, que sean, haya suficientes hierbitas, mis amigos. Está excelente esa tierra para plantar nuestras macetas, nuestras plantas. Si ven que no crece ni hierba es porque de plano la tierra no tiene nutrientes o está muy lavada, muy erosionada. O tiene algún contaminante que, lo más probable es que sea tierra pobre de nutrientes. Pero lo más probable. Porque vemos que a las orillas de los arroyos donde corre agua lluvial, vemos que crece hierba, entonces, lo más probable es que esté pobre de nutrientes y no tiene hierba. Si no conviene sacar tierra para nuestras macetas, desde donde no hay hierba. Donde no hay arbustos verdes. O sí que haya vegetación. Debe haber vegetación de donde traigamos nuestra tierrita para las macetas. Eso nos dice que está buena la tierra para plantar macetas. Vamos a proceder. La profundidad de nuestra planta para plantarlas, que creamos que no es conveniente que yo la entierre hasta aquí. Fuera a podrirse. Debe estar oxigenado hasta donde termina. Cuando termina la planta. Nos queda el corte. No lo troco, por lo menos. Lo quiero. Pero, más o menos son 5 a 6 centímetros los que van a plantar de esta plantita. 5 a 6 centímetros. Más o menos por aquí. Vamos a hacerle un hoyito con... Aquí tenía mi varita. Ahí está. Súbenos por aquí así, miren. Pongo 5 centímetros. 5 o 6 centímetros. Ahí está. ¿Por qué lo voy a oprimir tantito? Para que no se caiga. Pueden utilizar estas macetas solo para que peguen. Una vez que hayan pegado, usted puede ponerla en otra maceta más grande. Como esta, o más grandecita. Porque lo va a exigir la planta. Va a querer retoñar. Y está muy chiquita esta macetita. Para comenzarlas a que peguen y retoñen, está bien estas. Pero una vez que ha empezado a retoñar, ya que ha enraizado, puede cambiarla a una más grande. No pasa nada. Bueno, bien. Y le vamos a echar su abono. Esa cantidad debe quedar pura tierra y el abono encima. Ahí está. El abono. ¿Para qué sirve el abono? El abono tiene dos funciones. Una, fertilizar. Y la otra es que no se reseque la tierra con el sol. Porque este es de sol. También le gusta el sol. Sí, es de tropical, pero también le gusta el sol. No le gusta mucho la sombra. Bueno. Vamos con el otro. No lo puse derechito. ¿Por qué no lo puse derechito? Lo puse derechito porque de repente le van a salir ramitas. Y la ramita también busca. Busca para afuera. Vámonos recién. Esta ya quedó. Esta le volvemos a echar más abono. Que quede bien llenito de abono. Vamos con la otra. 5 a 6 centímetros. No mucho porque no va a respirar la matita. Si no respira, se pudre, mis amores. Va a querer podrir si no respira. Hay que ver. Esta la oprimimos más. Esta ya está más grandecita. Vamos a ver si era la más grandecita. No. Hay otra más grandecita. Esta la vamos a poner aquí. No tanto. No le oprimamos tanto. No la vamos a castigar. Esta plantita no es, podríamos decir, delicada. Si la dejas otro día y la planta igual pega. Y si la plantas luego, también. O sea, no es delicada la plantita. Vamos a ponerla. Esto. Necesito más. Vamos a tener que ser plantita. Corona de Cristo. Originaria de Madagascar. La más grande la vamos a dejar para la maceta más grande. Esta tiene su. No le se desgajó. Tenga mucho cuidado con las espinas y con la resinita también. La resina también puede ser irritante para las personas que son sensibles de la piel. Pueda ser este. Irritante. No es de peligro. No es que digamos, no la toco. No, no, no. No es tan. Pero sí, dicen que algunas personas que son de piel sensible. Han dicho que sí les puede quemar. Vamos con la tercera. Cuarta. El tiempo es muy poco. Chimilla. Luego hacemos un video de cómo fumigarlas de forma ecológica, de forma casera. Ahora vamos a hacer un video. Y segundo va el abono. Vámonos con el abono. Va bajando luego. Será más permeable. Aquí ya había. Esta ya tenía, ¿verdad? ¿Abono? Sí. Me gusta que esté este. Estoy bien nutrida de abono orgánico. No muy hondo. Y su abono. Y así quedó. Así quedó la maceta, mis amigos. Me faltan muchas. Todavía tengo... Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco ramitas. Te necesitaba diez maceteritos. Pero solo lo junté cinco por el momento. Yo creo que para el otro video volvemos a sembrar las otras cinco. Hay que conseguir otras cinco maceteritos. Pues bien, mis amigos. Así ha sido la plantación de las coronas de Cristo. Espero les haya gustado este video y les sirva de algo. Si lo conocen con otro nombre, pueden ponerlo en los comentarios. Pues bien, mis amigos. Así concluyo el video. Espero les haya gustado. Cuando les digo. Y no olviden darle like para que más gente lo vea. Y no me despido con un adiós. Como siempre, sino hasta pronto. Gracias.